RONNIE 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 En Far West, en Hollywood hay mucho, hay mucho monte en Hollywood, en Far West estamos, en Far West estamos, que es esto Far West, es Far West, yo Hollywood, Texas, Texas, Texas que es México, Texas es, oye, Texas es de Estados Unidos, Estados Unidos pues, Dallas, Texas, hace frontera con México, eso yo porque me sonaba a México, Far West